porque le vamos a sacar más provecho al dinero en la medida que tengamos control incluso sobre nuestras deudas imagínate que de repente te llega un bono de tu proyecto o del lugar donde tú trabajes y si tú sabes que tú debes exactamente 175 mil 500 pesos te llegaron 500 mil pesos rápidamente tú puedes tomar una decisión